Hay algo claro en la Argentina de hoy, hay que revisar los escenarios a diario. La propagación de la segunda ola de contagios y las nuevas restricciones a la movilidad de la gente obliga a ello. No hay nada seguro, y por eso resulta tan interesante el diálogo con a continuación. Lo más destacado del diálogo con es difícil estimarlo porque las restricciones pueden aumentar en las próximas semanas. Lógicamente, a diferencia del año pasado, el Gobierno Nacional muestra una posición mucho más equilibrada para balancear los costos en términos de salud y de la economía, tanto por las limitaciones sociales como por el aprendizaje sobre el virus. En esta lógica, nuestra proyección es que el PBI va a crecer 6% este año. Vale aclarar que se trata de un crecimiento casi imperceptible ya que 5 puntos son de arrastre estadístico y tan solo un punto de expansión respecto del último trimestre de 2020. En otros términos, el margen para incrementar la ayuda social lo da la obra pública, que hoy está creciendo a tasas de tres dígitos, en parte por la cancelación de deuda pasada y en parte por la reactivación de la obra parada desde fines de 2019. Esto, obviamente, impacta en el nivel de actividad y en la generación genuina de empleo. Con este nivel de restricciones, mucho más laxas que las del año pasado, la inflación de marzo de 4,8% encendió muchas alarmas. Es la más alta desde septiembre de 2019, cuando habíamos pasado por un shock cambiario después de las PASO. Abril va a dar un poco más bajo que marzo, en torno a 4%, todavía alto por el arrastre. Pero en abril el tipo de cambio se frenó y entre puntas la devaluación va a estar por debajo de 2%. Esta desaceleración puede traducirse en alguna contención transitoria de los precios cuando hay margen para sostenerla por algunos meses y si se suman los congelamientos de tarifas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!